Esto es lo que pasó la semana pasada del lanzamiento del iPhone 5S y 5C en México con Telcel y Usacel. Colores más brillantes. Colores desde domicilio sonrados. Colores más brillantes. Gracias por ver el video 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 ¿Por qué equipo vienes esta noche? Por el iPhone 5S Por el 5S perfecto De una vez ¿Y por qué un iPhone? Buena pregunta Bueno, que siempre he tenido Desde el primer iPhone que salió He tenido esos dispositivos Y bueno, me ha encantado la forma en la que se trabaja con ellos El sistema operativo Las aplicaciones nativas del mismo Claro, exactamente Ok, perfecto Entonces en este caso Me imagino que tienes todo el ecosistema Así es iPhone, Macbook, iPad Así es Perfecto, si no Ese es el gran chiste de hecho Este, ok ¿Y qué es lo que más te gusta del iPhone? La versatilidad que tiene La forma en la que puede uno Anclar, por así decirlo Con todos los dispositivos de Apple Y ya Todas las madres Puede ser uno con las aplicaciones nativas Y con las aplicaciones que uno puede ir incluso a generar Exactamente Perfecto Y en este caso ¿Cuál será la función del nuevo iPhone? En este caso el 5C ¿Qué más te llama la atención? Creo que muchos vamos a coincidir con la parte táctil Con el Touch ID Así es, exactamente Además la arquitectura de 64 bits El primer teléfono que trae la arquitectura de 64 bits Exactamente El doble procesador Es creo que algo fundamental en este nuevo dispositivo Perfecto ¿Y qué opinas en cuanto a la nueva personalización Del iPhone 5S? Su nuevo rediseño en interfaz Creo que ya le hacía falta De hecho Le hacía falta un buen cambio Ya se sentía correcto Sí, ya estaba un poquito retrasado en ese sentido Pero bueno Creo que los que seguimos a la marca Siempre ha sido Sin importar la forma en la que no cambien el diseño Seguimos siendo amantes de esta tecnología Y ahora con este diseño Bueno, creo que muchos nos enamoramos nuevamente de la marca Así es, exactamente Tres, dos, cuatro Vamos a pasar algo de nada Espérame, 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 esp ¡Gracias! 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 Oye ¿me regalas un minuto para darte tu kit de prensa? ¡Pero sí! Sí, a ti también. ¿Pasa conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bonito! Está blanco Básico tú lo tienes ¡Gracias! Cual West Trabajo Ahora Ah, ya Yo lo veo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!